Hola que tal viajeros, el día de hoy nos encontramos en una boda tradicional en Oaxaca así que vamos a descubrir como son los casamientos en este bonito estado y acompáñame Uno de los días más importantes en la vida de dos jóvenes llegó en el cual unen su vida para formar un matrimonio En los pueblos de Oaxaca las bodas son una combinación de costumbres y tradiciones las cuales se viven de una manera única y especial Son rituales llenos de historia y simbolismo en el cual en cada momento de esta boda te muestran una parte de la herencia viva de nuestras comunidades Así son las bodas tradicionales en los pueblos de Oaxaca El día de hoy nos encontramos en un pueblo que se llama San Dionisio Cotepec el cual está aproximadamente a una hora con 15 minutos de la capital del estado y el día de hoy vamos a vivir una tradicional boda que dura 4 días en total ¿Y esto por qué? Porque antes del mero día de la boda hay cosas que se hacen para que el matrimonio sea próspero Esto empieza desde la llevada del cariño, las bendiciones del novio y de la novia Así que vamos a ir viviendo cada etapa del casamiento aquí en los pueblos de los valles centrales de Oaxaca El festejo de esta boda inicia desde un día antes, en este caso el día viernes en donde se realiza el cariño, un zapoteco llamado galnaldó el cual consiste en básicamente que la familia del novio le lleva a la novia guajolotes, chocolate y pan para el festejo Es un día viernes y este festejo inicia aproximadamente a las 11 de la mañana en la casa de los padrinos del novio para posteriormente venir aquí a la casa del novio en donde se va a hacer el saludo con los integrantes de la familia cercanos y los padrinos y también se va a hacer el conteo del pan y van a pesar el chocolate el cual se le va a llevar a la casa de la novia Bueno amigos lo que en este momento ha estado ocurriendo es que ya llegó la familia del novio en este caso primero entraron los hombres a saludar a los buenos días Entonces están las mujeres aquí saludando en este caso Chan que viene siendo un saludo en lengua zapoteca Así que Chan Bueno amigos como parte del cariño del presente en estos momentos se está realizando el conteo del pan que básicamente es contar cada pieza de pan el cual es llamado pan de canela de la coluna de Matamoros aquí por parte del novio es que se hace este presente a la novia y en esta mesa es donde podemos ver cada pieza de pan el cual les comento huele riquísimo llegaron 10 cajas de panes y ya fueron colocándolas aquí para hacer el conteo oficial Actualmente atran las han y tengo así con este lado podemos ver el recado que básicamente viene siendo una carta a la cual hace la familia del novio en casos son 400 panes de canela y 40 kilos de chocolate así que bueno esto se le da con todos los panes y con todo el chocolate para que la familia de la novia lo vea y sepa pues todo el cariño que se le está dando lo que está sucediendo en estos momentos es que se está dando la bendición al cariño los primeros que pasan son los padrinos varones y ya después los familiares varones para posteriormente que pasen las mujeres las primeras serían las madridas generalmente seguirían los familiares se está haciendo en estos momentos ya es guardar todo lo que se contó en este caso el pan y el chocolate 400 piezas de pan y 40 kilos de chocolate guau es bastante y el olor es increíble encuentro con mis amigos que también están viviendo de cerca esta tradicional boda en este caso está do en oaxaca qué tal cómo estás de este lado tengo al buen yacho martínez que está apareciendo todos somos de pueblito este lo estoy comparando también con mi pueblo nada más que allá en mi pueblo le llaman este cerrada de trato aquí entrega de cariño pero pues pan de yemas que es muy tradicional de mi pueblo aquí pan de canela y chocolate obviamente todo chingón y de este lado estoy con el güey milando la persona que nos invitó a este bonito lugar a vivir la tradición de cerca qué tal que nos puedes contar de esta tradición de las bodas aquí en san bionicio así es amigos este pues aquí estamos viviendo lo que es bueno se vivió lo que es el conteo de pan después del conteo de pan pues ya se están guardando los panes los padrinos hombres están guardando los panes y a las madrinas están guardando los chocolates y pues más al ratito vamos a llevar el cariño a la familia de la novia junto con los guajolotes flores incienso y la banda de este lado se está cerrando las bolsas en donde se va a llevar el rico y delicioso pan a las 400 piezas ya de este lado nos encontramos en el patio de la familia del novio en la casa del novio que es donde se están llevando a cabo preparativos para el día de mañana para la boda podemos ver cómo se está pelando el ajo que son muy importantes para la comida del día de mañana aquí todos colaboran todos apoyan todos dan un poquito de ayuda para realizar el gran festejo y de este lado se está cortando lo que vendría siendo el chile el tomate el miltomate y también las cabezas de ajo como les digo todos ayudan un poquito de lado podemos ver que los varones están realizando los adornos naturales estos con los ocotes que es algo bastante bonito ya que pues no se contamina y vean nada más algo muy ingenioso y en donde todos colaboran bueno amigos en estos momentos vamos a ver lo que viene siendo la bendición del mezcal ya que el mezcal va a ser una bebida importante en esta celebración que se va a empezar a tomar desde el día de hoy hasta el día que acabe la boda aquí vienen los padrinos los invitados del padrino los familiares a bendecir el mezcal que ya posteriormente después de esto se empezará a dar esto ocurre justamente enfrente del altar y posteriormente sigue el turno de las mujeres que van aquí a bendecir el mezcal pues bien bueno antes de tomar el mezcal como vemos ya se le dio la bendición después se reparte ya cuando nos da nuestro mezcalito se dice que es como a tu palabra voy a tomar aquí ya tenemos el rico mezcalito estoy aquí al lado de mi buen amigo y bueno es este chico y significa y y y rico y y Ya estamos aquí sentados para disfrutar de los ricos alimentos En este caso vamos a disfrutar de chocolate Con un rico pan de lleno ¿Posiblemente qué pasa? Pues bueno, aquí vamos a tomar el chocolate Con el delicioso pan de la colula Este es de canela De la panadería Tere Y pues bueno, después de esto Vamos a comer Ahorita vamos a tomar chocolate Comemos Y ya, a ver, vamos a ver qué más prosigue Excelente Tenemos nuestro rico pan de canela Y nuestro chocolate Pero antes de esto, antes de disfrutarlo Aquí vienen a hacer la bendición De, pues en este caso, los alimentos Así que es también bastante importante Esperar a que hagan la bendición Para ya posteriormente disfrutarlo ¿Van nada más qué belleza de pan? Ah, el olor es riquísimo Y del chocolate Ni se diga Así que bueno, vamos a probarlo Y a disfrutarlo amigos Simplemente increíble Delicioso Ahora vamos a disfrutar de la comida Vamos a comer una rica salsa de res Y acompañado de un rico mezcal espadín Ya que es una buena condición Así que la vamos a disfrutar Podemos ver es que les están dando De la salsa de res A las mujeres Para que se la lleven a casa también En estos momentos nos encontramos En donde están todos los guajolotes vivos Los cuales son los guajolotes que se van a llevar A la casa de la novia En este caso Por el cariño Por la llevada del cariño Por la llevada del presente Podemos ver que les amarran las patitas Que los preparan Para ya posteriormente llevarlos allá Y ya ahora sí Llevarlos en el recorrido En este lado podemos ver algo curioso Que está el guajolote vestido de novio Y aquí también vestida de novia Estos se van a bailar posteriormente Y pues estamos en una boda Y obviamente no puede faltar esta caracterización Nos encontramos aquí con los guajolotes Los cuales en unos momentos Van a ser llevados a la casa de la novia Para que estos sean disfrutados mañana En una rica comida En un molde tradicional En este lado podemos ver otros presentes Que se van a llevar a la casa de la novia Que vienen siendo las velas El copal Lo que se va a utilizar en unos momentos también Como parte de la tradición Y ya en estos momentos va a empezar el recorrido Para dirigirnos a la casa de la novia Aquí está el copal Las velas Los guajolotes Y la música de banda Así que bueno Vamos a ello amigos Los guajolotes Los guajolotes No, 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 no. No sé si es como se está llevando a cabo el primer día de esta tradición en Oaxaca, los casamientos. Llegado ya a la casa de la novia en donde ya se van a entregar todos los presentes y el cariño. En unos momentos más va a empezar a tocar la banda del tradicional Jarabe del Valle para que se baile con el guajolote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos en estos momentos después de haber dado los presentes el cariño a bailar el Jarabe del Valle en las dos familias del novia y de la novia. Obviamente no puede faltar en las fiestas de Oaxaca. Pues hemos llegado a la casa del novia nuevamente después de este largo día que empezó aproximadamente a las 11. Aquí ya llegamos otra vez a las 5 y media de la tarde para pedir permiso para retirarse y cada quien no se descansar porque el día de mañana a las 4 am hay que estar aquí nuevamente temprano, puntual, para empezar todas las actividades de la boda. Ya nos vamos de la casa del novio y ya se pidió permiso para irnos, pero ¿qué creen? Ahora todo va a empezar a las 2 am así que a las 2 am tendríamos que estar por aquí para empezar el día con toda la energía a ayudar en este caso a los familiares, los padrinos a ayudar al novio, a los preparativos. Así que a las 2 de la mañana nos vemos por aquí. A las 3 de la mañana ya esta hora es cuando da inicio la preparación también para la boda. Es el día sábado, el día estelar, el día grande. Esto ya llegamos a la casa del novio porque aquí los padrinos y los familiares le van a dar la bendición al novio para posteriormente ir a buscar a la novia y también ahí sucede otra bendición y ya después se vaya a la misa. La misa está programada a las 7 de la mañana. En estos momentos ya están llegando los invitados del novio y ya vienen a saludar, aquí vienen a dar los buenos días, pero antes pasar al altar, besar aquí el altar y ya posteriormente se hace el saludo. Ahora es el turno de las mujeres que son las invitadas de aquí, de los novios y ya van a pasar al altar y ya después van a saludar, a dar los buenos días. Bueno amigos ya es la mañana de la boda y aquí podemos ver que ya se están preparando los alimentos que se van a disfrutar ya más al rato. Podemos ver que están las mujeres lavando los trastes porque están sirviendo chocolate, están sirviendo el pancito de yema. Los hombres ya están haciendo el batido para ricos y gatitos. En este momento ya nos encontramos en el área en donde están realizando las tortillas hechas a mano y al comal. Entramos a este cortito y está bien calientito aquí, sí está súper agradable. Podemos ver en donde está la aplastadora, en donde están manipulando la masa y ya como tal el comal con la leña. En estos momentos estamos entrando. En donde están los padrinos, los familiares del novio y se está realizando la bendición del novio. Acabó la bendición del novio y ahora sí, todos los familiares, los padrinos y el novio y la banda también de música. Ya iremos a recoger a la novia y allá después ir a la misa, a la misa religiosa para ya consumar este amor por la iglesia. Son las cuatro y media aproximadamente de la mañana y ya estamos viendo que a la novia la están vistiendo, se está arreglando. Ya en estos momentos vamos a ver que ya tiene el vestido puesto, la van a peinar, la van a hacer lucir más increíble para el gran novio. Y bueno amigos, de aproximadamente a las cinco de la mañana empiezan a ayudar los padrinos de la novia para realizar la bendición. Además de tomarse un rico chocolate con un pan de yema, ya algunos padrinos están adentro. También se persinan ante el altar religioso que está aquí en el interior del hogar. Ya de momento vamos a disfrutar de un rico chocolate con un pan. Son las cuatro de la mañana, entonces yo creo que cae muy bien para este frío que está haciendo. En estos momentos ya el novio se está yendo a la casa de la novia con la música de banda para ir también a que ahí les den la bendición. Bueno amigos, en estos momentos ya se está llegando a la casa de la novia la música de banda, la banda tradicional acompañada del novio y de sus padrinos. En estos momentos ya se están dando la bendición a los novios, los padrinos del novio, las madrinas también. Hoy por cierto amigos, les quiero comentar que son las seis y media de la mañana y estamos aproximadamente a cuatro grados. Así que está haciendo un puente frío. Esto empezó desde las tres de la mañana en donde estábamos a siete grados, después fue bajando a seis y ahorita estamos a cuatro. Así que está haciendo bastante frío, pero algo bonito es que cuando entras al cuarto es muy muy calentito. Y también cuando te acercas a donde están las ollas, donde está el fuego, de maravilla. Hace rato estábamos en la casa del novio donde estaban haciendo tortillas y yo ahí me quería quedar porque está muy calentito amigos. Por ejemplo, aquí enfrente podemos ver a las mujeres que están aquí abrigadas, están con su gorrito, con su bufanda, están cubriéndose del frío porque hace bastante. Hace rato le estaba preguntando a mi amigo por qué son las dudas tan temprano y él me cuenta que es para que reine el día, ya que aquí en San Dionisio y Cotepec se casan muchas personas. Por ejemplo, hoy iba a haber tres bodas igualitas a las que estamos viviendo y iba a haber bautizos. Entonces, para que no se atrasen los planes, es por eso que desde muy temprano son las bodas. Y bueno amigos, ya estamos saliendo de donde fue la bendición de los novios. Ya están saliendo los familiares cercanos. De este lado podemos ver el bonito altar, de este lado algunos regalos y de este lado el petate que se utilizó con los cojines también. Así que ahora sí llevamos para afuera. Ya aquí a mis espaldas podemos ver a la pareja de novios, los cuales ya se van a dirigir a la iglesia de San Dionisio y Cotepec para llevar a cabo la ceremonia religiosa. Ya está la música de banda sonando, ya está anunciando a San Dionisio y Cotepec que hay una nueva pareja de casados. Ya llegamos a la iglesia del pueblo y están sonando las campanas anunciando la Buda. Escuchen, ya están las campanas, también ya llegaron los novios, llegó la banda de música, de igual manera llegaron las madrinas y los padrinos y poco a poco van llegando los invitados para compartir este momento. Hoy amenaza el oficial donde estos hijos de Dios piden la bendición del Señor. Gracias por su presencia. Están vivos para que todos agarren lo más que puedan. Después de la misa en donde estos dos jóvenes vieron su vida, llegó el momento de llegar a la casa de novio nuevamente. Ya venimos de la iglesia caminando por las calles y ahora sí ya viene el recorrido. Viene la música de banda, aquí anunciando el compromiso y atrás inmediatamente vienen los novios que ya se ven muy felices. Música En estos momentos estamos entrando a la casa del novio nuevamente En donde se va a ofrecer un desayuno Unos ricos higaditos Y un rico chocolate de Atole Acaban de alimentar los novios a la casa Ya lo que está sucediendo es que como vienen de misa están besando el altar Y ya ahora sí van a sentarse para disfrutar de los sagrados alimentos De este lado ya están los novios sentados Y aquí siguen pasando para besar el altar Este es un momento solemne y es muy importante hacerlo Porque se respetan las tradiciones y la religión aquí en San Dionisio También lo que se hacen es que los familiares besan los anillos de los novios Que es lo que vamos a vivir en unos momentos En este momento los familiares pasan a saludar a los padrinos Y a besar los anillos de los novios Esto por la importancia de la bendición que han recibido por contraer matrimonio Es un momento también muy solemne y especial Dentro de la religiosidad popular de las casas Pues se encuentran los altares Cuando es una festividad importante Cuando es alguna fiesta Pues siempre se acostumbra primero a poner la ofrenda en el altar Y ya después se lleva a los invitados También están las velas Que fueron los que se ocuparon durante la misa Y se prende durante todo el día En estos momentos lo que se está haciendo es colocar las velas en el altar Justamente la van a encender La van a colocar en el altar En donde ya se encuentran varios elementos En este caso de la fe católica En estos momentos también se está bendiciendo el mezcal En el cual se va a dar a todos los invitados en esta boda tradicional El mezcal es una vida muy importante en Oaxaca Ya sea para las bodas, los bautizos, las rayos de uñas Aquí podemos ver que ya se está bendiciendo Ya después esas botellas se van a ir dando a todas las personas unas copitas Igual que ayer que estábamos en la llevada del caldo Después de la bendición del mezcal Aquí ya me sirvieron mi copita Un rico mezcal que más al respecto vamos a probar Ya que tengamos algo en el estomago Pero delicioso Nos trajeron el chocolate Acompañado de piezas de pan De canela Pero nos trajeron cuatro Ahora empezamos con todo el día Ya que en estas bodas Es muy 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 común que comas demasiado Así que si vienes pésate antes Porque vas a salir de aquí Por unos kilos más ¿Por qué? Porque va a haber mucha comida Nada más aquí nos trajeron un plato con tres panes Y aquí aparte el pan Y el rico chocolate Pero nada más Huele delicioso Y ahora sí vamos a disfrutarlo Lo que estamos viendo en este momento Es el comer del palomo El padrino parte En este caso El pan Y ya los novios Se dan de comer uno al otro Es un acto muy bonito Y muy simbólico De compartir De lo tuyo es mío De lo que es tuyo Y de que las buenas y las hermanas Van a estar apoyándose Como son varios panes Pues ya aquí están las bolsas Para que te los lleves A casita Aquí vemos a mi amiga Ari Que ya se guardan también Sus dos Sus tres panes Unos cuatro ¿No? Cuatro ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Muy ricos la verdad Mira 10 de 10 Llegó la hora del almuerzo Del desayuno Y ya vemos que aquí están sirviendo Los ricos y deliciosos Y gaditos Que huelen riquísimos Aquí están todas las cocineras tradicionales Las que están ayudando Y qué genial Aquí ya están sirviendo los platos Y se los están llevando A las mesas De fondo se escucha la música de banda Y está increíble Ya de este lado podemos ver Que están repartiendo el mezcal A todos los invitados Nosotros de este lado Estamos viendo En donde están sirviendo El chocolate atole O chocolate espuma Que básicamente viene siendo Un atole Que está combinado Con una espuma Demasiado rica Aquí ya tenemos El rico y delicioso desayuno Que va a consistir En unos higaditos tradicionales De los valles centrales Que son muy típicos Y también de un chocolate espuma También conocido como chocolate atole Los higaditos Que básicamente Están compuestos de higaditos Huevo También llevan cebolla Llevan Tomate Tomate Y ya lo que viene siendo El chocolate atole Que es una mezcla De atole blanco Este que se hace de maíz Amor y a veces azúcar Y que se combina Con una espuma La cual está hecha De cacao De cacao blanco También tiene otros ingredientes Que hacen saber Increíble Esta se combina Y sabe delicioso Es una de mis bebidas favoritas Y sin lugar a dudas Para los pueblos De los valles centrales Es muy importante Darlas en sus fiestas tradicionales Ya sean las bodas O bautizos Así que vamos a disfrutarlas Y muy buen provecho Estamos aquí No iniciando el día Porque iniciamos Desde las dos y media De la madrugada Entonces ahorita ya Tenemos que comer Y así Porque esto va para largo Tantita hambre Porque como dice Lando Pues nos levantamos A las dos de la mañana Madrugamos Y ya pues El cuerpo Yo creo que lo merece ¿Verdad? Vamos a comer bien rico Perfecto Y a disfrutar Y ahora vamos a hacerle La pregunta a los novios ¿A qué edad se despertaron? ¿A qué edad se despertaron El día de hoy, amigos? A las dos ¿A las dos? A las dos ¿Y tú, amigo, también? Sí, terminan bastante cansados Los novios Y todos los familiares Y amigos Sí, más porque Vamos a pasar la noche Pero vale totalmente la pena A disfrutarlo A disfrutarlo ¿Y tú qué tal, Lari? ¿Cómo estás? Con mucho sueño Como dice Lando Nos levantamos muy temprano Y aparte Nos dormimos tarde igual Entonces tengo mucho sueño Y te veo bien abrigada Te veo bien abrigada Ay, no En la mañana amaneció Pero con muchísimo frío Con 4 grados ¿Y hoy sueño? Un mezcal Un mezcal Sí, sí, sí Bueno Por mucho frío Y sueño Pues espero que con el mezcal Se me quite A ver, a ver Saludcita Uf, amigos Fuimos un ratito A dejar Las piezas de pan Lo que habían dado A la hora del almuerzo Y del desayuno Y ahora nuevamente Llegamos a la casa del novio De este lado Podemos ver Que ya está llegando La gente Que está llegando Un poquito Con gelaguetza En este caso Con cartones de cerveza Está llegando Con refrescos Está llegando Pues con la gelaguetza De este lado Podemos ver Los recuerdos Que son dados Por los padrinos Del novio Que básicamente Son plásticos Que se les dan A las personas A los invitados Que vienen aquí Gracias Ya nos dieron aquí Un rico y delicioso Tepache También Todo el día Van a dar muchas bebidas Ya sea mezcal Tepache Agua de sabor O refrescos Pero lo más tradicional Y lo que más dan Son mezcal Y también chocolate Pero bueno Vamos a disfrutar De este rico Tepache Delicioso Rico, rico Entramos de nuevo Al área de la cocina En la mañana Vimos los cidaditos Que se estaban preparando Aquí En estas cazuelas Y ahora está Cocinándose la carne De res La rica Delicioso Amigos Y ahorita se está Haciendo este cocimiento Ya de este lado Podemos ver A las mujeres Que están Cortando la col Que están cortando El cilantro Que todos Están ayudando Para que Todo salga Perfecto Y ya de este lado Podemos ver La rica Y deliciosa carne Ya salida De donde se coció Y podemos ver Que aquí ya la están Cortando Y uff Se ve increíble Tiene una pinta Muy muy rica La carne aquí De barbacoa Y ahora podemos ver Los recuerdos Podemos ver aquí Los plásticos Algunas con Algunos dulces Y vean lo que pasa En estos momentos Las mujeres vienen A hacer una fila Y van pasando Una por una A tomar Una copa De mezcal Van a disfrutar De esta bebida Típica De Oaxaca Por ejemplo Aquí van entrando Vamos a hacer El seguimiento De esta invitada De esta persona Ya le dieron Su mezcal Está diciendo En palabras Las abtecas salud Se lo toma Y ya después Viene Y le dan Su recuerdo Uff Está fuerte El mezcal Está fuerte Yo a la pobre Dicen que está fuerte Algo que me encanta De este lugar De esta boda Es que las mujeres Traen su mandil Un mandil bordado Muy bonito Que es lo típico aquí Venir con su vestido Con su mandil Y si se dan cuenta Es lo que podemos ver De este lado Por ejemplo Están ya disfrutando De los dulces Que traen los recuerdos De este lado Podemos ver Más recuerdos La botella del mezcal De este lado Las personas Que ya tienen Sus recuerdos Gracias Bueno amigos Y aquí nos llegó Nuestro recuerdo Una ámpora ¿Para qué? Para el mezcal Yo creo ¿no? Nuestro recuerdo De la boda De César Y de Irma Ya empezó a sonar El carave de maya Así que Pues todos a bailar Las parejas Tienen que bailar Con otras personas Porque aquí Se acostumbra a eso A que no vas a bailar Con tu pareja Porque se va a ver Un poco raro Lo que tienes que hacer Es sacar a bailar A otra persona Y es completamente normal El esposo baila Con otra mujer La mujer baila Con otro hombre Y es bonito también Aquí ya tenemos La rica y deliciosa Barbacoa Llegó un momento De la comida Uno de los alimentos Más tan especiales Porque todos los invitados Los padrinos Los padres Y los novios Comparten los alimentos Tenemos la rica Barbacoa El cabrito Que huele Delicioso Vamos a ver que tiene Muy buena pinta Ya le vamos a poner aquí El limón La col Y ahora si vamos a disfrutarlo Amigos Acompañando Miren De un vaso de agua De este lado De un poco de mezcal Y aquí un refresco también Así que excelente Vamos a ver a una chica Que le falta el mezcal Al alcohol Al exceso Y anexala Su esposo Ojo Si está haciendo eso Anéxala Sal Sin caras Sin caras Sin caras Todo Fondo Mi cigotea es doble Mi cigotea es doble Mirada Fue actuar Volvió a la cámara Ahí va El último Ay 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 Ah rico 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 En estos momentos ya los invitados están disfrutando de los alimentos de la barbacoa Y están tomando un refresco, están tomando un mezcalito y demás Ya se acerca la noche ¿Y cómo va el día? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Se han cansado? ¿Cómo están ahorita? Pues estamos un poquito cansados pero que estamos muy contentos y pues disfrutando nuestro día Y a ver el novio que nos platique ¿Qué falta aún? ¿Qué espera? ¿Qué nos espera en el festejo? Pues bailar toda la noche Hasta mañana ¿Y qué música les gusta más para bailar? De todo De todo, banda Cumbias Cumbias De todo Ya pues ahorita nos vemos en la noche entonces Sí, nos vemos Acá Yo la noche aquí en San Emilio, Cotepec Nos encontramos en la casa del novio, ¿correcto? Así es, estamos en la casa del novio De hecho, las madridas ya se están preparando De hecho, ellas se van a llevar a la novia a su casa Se van a adelantar Y posteriormente nosotros vamos a ir Pero los padrinos con el novio, las madrinas con la novia En estos momentos llegaron las madrinas de la novia Ya vinieron por ella para llevársela a su casa Es decir, adelantarse para posteriormente Los familiares del novio y todos los invitados vayan a alcanzar al novio Y ya para que se arme la fiesta, para ahí pasar toda la noche En estos momentos podemos ver que ya se va a salir Ya va a sonar la música de banda De hecho, el día de hoy vieron que yo me la pasé la mayoría del tiempo Aquí en la casa del novio Esto fue porque el amigo que nos invitó Sus familiares fueron los padrinos Entonces, en este caso Nosotros estuvimos muy, muy presentes aquí Con los padrinos del novio Por eso comimos adentro Estuvimos con los novios, platicando y demás Pero al mismo tiempo en la casa de la novia Están sus familiares Y ahí también hay comida Hay fiesta Por ejemplo, aquí se dio barbacoa de comer Y allá se dio mole de guajolote Que fueron los guajolotes que se le dieron el día de ayer Y bueno amigos, así es como El novio y sus padrinos Ahora van a alcanzar a la novia Al fondo se puede escuchar la música de banda Se adelantaron aproximadamente unos 10 minutos Y ahorita ya van los padrinos Ya los invitados van a ir directo a la fiesta Estamos llegando a la casa de la novia Ya el pequeño recorrido con la música de banda Y la novia y sus madrinas Está llegando a su fin Ya estamos llegando prácticamente A donde va a ser la fiesta de la noche de hoy Queremos ver que poco a poco ya el escenario Se está armando para el baile Que va a ser más al rato Y aquí ya se van a poner las mesas Las sillas Y hasta la lona Para disfrutar de esta increíble velada En estos momentos está llegando ahora el novio Ya se van a juntar otra vez los dos El novio y la novia Y va a haber algo interesante Vean Y lo que vamos a ver a continuación amigos Son un intercambio de flores En este caso las flores simbolizan a la familia Se las intercambian Y eso quiere decir que Pues ya van a unir lazos entre las familias Entre ellos dos Los aplausos por allá viene llegando el novio Vamos a darles unos minutitos Nos van indicando para darles el comienzo Lo que está sucediendo adentro Aquí en el cuarto Es la bendición por parte de la familia de la novia Ya están todos aquí en la casa de la familia de la novia Y aquí ya van pasando uno por uno Le van dando la bendición Los buenos deseos Y algunos consejos Para un matrimonio muy próspero y bonito ¡Gracias! 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 Amigos, ahora sí que van a empezar los números del programa de la boda El primer número va a ser la víbora de la mar Esta víbora de la mar Que en todas las bodas se lleva a cabo En donde todos van y pasan debajo del velo de la novia Así que vamos a disfrutarlo ¡Gracias! 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 El siguiente número está retirada del ramo En este caso la novia va a tirar Y ya aquí van a estar las mujeres para ver quién lo atrapa, y si dicen que la que lo atrapa, pues se va a casar próximamente, o va a tener planes de boda, y aquí también lo que pasa es que no solamente la mujer es la que lanza el ramo, sino también el varón, aquí podemos ver que también el caballero tiene el ramo de flores, y yo obviamente ahorita que él lo lance, yo me voy a contar para ver qué tal. Ari, vas, 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 aquí mi amiga va a ir a ver si atrapa el ramo, así que ve, 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 adelante, adelante, y aquí ya están las mujeres, a ver quién es la mujer que lo atrapa. Aquí en estas bolas no solamente las mujeres son las que lanzan el ramo, también los varones, en este caso el novio va a lanzar el ramo, y pues obviamente yo voy a estar aquí a ver si lo atrapo, y es interesante, así que bueno, vamos a ver si lo atrapamos y hay boda próximamente. Ya no hay más, hombres valientes, dicen que aquí en San Dionisio hay puros hombres valientes. Ese chiquitín también, miren nada más, un chiquillo de preescolar. Eso mijo. Muy bien, sale, así es que si ya no hay más, pues entonces, César, a la de tres. A la una, a las dos, y a las tres. Como que platicaron, lo planearon antes, César. Sale pues, nomás hicieron que ese chiquito se saltó nomás. Vale pues, dale, vamos, de nueva cuenta entonces, muchachos, listos. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. Y bueno amigos, ahora lo que estamos viendo es el balso familiar, en donde van a ir pasando los familiares del novio y de la novia, pero algo aquí particular, es que a los que van pasando a bailar, los rodean unos niños que van aquí, que están aquí juntados de las manos, y están dando vueltas, pero uniendo, uniendo al círculo, y se ve muy bonito, muy bonito el balso familiar típico de las bodas. Bueno amigos, ya llegó el momento del brindis, en donde todos vamos a levantar nuestra copita para brindar por los novios, por la pareja de novios que el día de hoy están celebrando esta unión, que va a ser muy bonita, y que esperemos que sea para toda la vida. Un compromiso de ustedes hacia él. Recuerden que la vida matrimonial es algo que se tiene que cuidar. Cuidámosle a Dios que les conceda el bienestar, mucho amor, mucha salud, y que sean inmensamente dichosos. Digamos, salud por César e Irma Lorena. Ya en estos momentos amigos míos, se va a partir el pastel, el rico y delicioso pastel. Y así fue como la noche pasó, durante toda la velada se estuvo bailando, tomando mezcal, y también comiendo de repente una tlayuda con salsa. Sin lugar a dudas es una gran fiesta que a una dos familias... Ya por la mañana se van de la casa de la novia, ahora la del novio, y ahí se llevan todos los regalos. Ahí se baila tomado de la mano con los padrinos y los novios, para ya después irse a descansar. Al siguiente día, el lunes, la novia se cambia, llevan frutas, se come tazajo, y se cuentan los regalos. Ya después los padrinos piden permiso para irse, y todo esto habrá acabado. Nos vemos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya vivimos una boda tradicional en Oaxaca, para ser exacto, en los valles centrales, en un pueblo llamado San Dionisio o Cotepec. Estas bodas duran cuatro días, desde el viernes, que es la llevada del cariño, el sábado, que es la boda, el domingo, que hasta la una de la tarde aproximadamente se sigue el festejo del sábado. Después de pasar la noche en la casa de la novia, se va a la casa del novio nuevamente, pero ahora con los regalos los van bailando. Ahí mismo los padrinos y los novios bailan tomados de la mano, y es una gran fiesta. Para que posteriormente el día del lunes sea la llevada de flores, y que coman tazajo ahí con los padrinos, en donde también va a haber ya cervezas, refrescos, y va a haber también mucha comida. Entonces sí, son cuatro días de fiestas muy bonitos, los cuales sin lugar a dudas son increíbles vivirlos. Nos vemos en un próximo video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.